1, 2, 1, 2, 3 Mamá yo no quiero ser princesa De las que se quieren casar Que mamá yo quiero ser alguien Y combatir el temporal Mamá yo quiero ser primavera Mamá quiero ser ola del mar Que yo quiero que alguien me quiera Que yo no quiero ser casquera De esta última ciudad Mamá que me abracen por las noches Mamá que me saquen a bailar Que yo quiero sentirme aire Que yo quiero ser de verdad Que yo quiero sentirme aire Que yo quiero ser de verdad Quiero volar como una flor Entre los valles Y navegar como un barquito de papel Quiero abrazarte porque nunca te abracé Quiero tenerte porque no te tuve madre La 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 Mamá, quiero ser de los demás, que mamá, quítame estos miedos y que no me dejan volar. Que mamá, yo no quiero ser de nadie. Mamá, quiero ser de los demás, que yo quiero sentirme aire, que yo quiero ser de verdad. Que yo quiero sentirme aire, que yo quiero ser de verdad. Quiero volar como una flor entre los valles y navegar como un barquito de papel. Quiero abrazarte porque nunca te abrace, quiero tenerte porque no te tuve madre. Le le le, le 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 le. Le 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 La 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 la